¿Qué es el tema de Deslizamientos y Derrumbes? También como hay tres fases que es en la durante y después, entonces para que se tome conciencia de esta situación y en este caso las colreadas puedan actuar de una mejor manera. ¿Se han tenido ya estos problemas en junio? Bueno, la verdad es que el invierno ha sido bastante copioso y nos han reportado varios derrumbes casi después de que se han presentado algunas lluvias intensas. Siempre han sido, digamos en este caso, tratados a nivel de comunidad cuando han sido pequeños y en algunas comunidades han necesitado el apoyo ya de alguna maquinaria para que pueda ser removido el derrumbe. Pero sí en la mayoría de caminos vecinales siempre se han presentado estas situaciones. Entonces, estamos tratando de hacer conciencia y de acuerdo a lo que dice la teoría, de establecer algunas incluso medidas de prevención y de mitigación. Pero sobre todo de prevención, porque sí creemos nosotros que posiblemente se puedan llegar a prevenir. Y luego, pues también tomar en cuenta la experiencia de ellos en cuanto a poder saber cómo de repente en algunos lugares, de acuerdo a las condiciones y características de suelo y de que hay en las comunidades, se pueden llegar también a prevenir con el fin de que pues media vez un derrumbe cae sobre una carretera. Pues eso implica varias situaciones que afectan en la economía, que afectan a los jóvenes, a los niños que van a la escuela o que por cualquier situación necesitan algún tipo de servicio en las comunidades cercanas o directamente a la cabecera municipal.